¡Los cortes, los cortes, los cortes! ¡Los 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 cortes! De buscar las suaderas se la ha pasado. Se ha notado que ha faltado varios días Pero bien, el Sánchez corta Y el defenso está muy bien Un poquito a poco Y la pena es que no viniese El partido contra la paz Me lo dijo el padre Y le digo, es una pena Esa es la gestión, la vuelta Corre, corre, corre